Así que saludamos y recibimos con un fuerte aplauso al CEO de Wise Innovation Studios ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias a la España, enviador de hoy aquí en el estudio! ¡Adelante! Bueno, bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho bien. Un gusto. Toma asiento, por favor. Gracias. A ver, ¿por dónde arrancamos? ¿Por dónde arrancamos? Bueno, tú ya explicaste lo que era la Speedface, nuestro invitado, por supuesto, que se maneja, pero al revés y al derecho, en el tema y son el nuevo fenómeno entonces que nos hace dudar de la verdad. La inteligencia artificial, chiquillos, sin duda se ha tomado nuestro ecosistema de las redes sociales, sin duda también ha habido avances que han aportado al desarrollo de la creación de contenido y sin embargo solo ha avanzado en esa dirección, sino que también se ha llevado hacia la creación o superposición de rostros falsos, lo que significa una realidad alterada por lo que no es real y para ello queremos entender en las palabras de Eagle lo siguiente. Bueno, sucedió también, voy a hacer como un spoiler, no sé si, yo creo que sí es spoiler, pero todos vimos el video de Kate Middleton, ¿cierto? Sí. La última declaración. Bueno, eso sería como un ejemplo de deepfakes, ¿no? Claro. ¿Qué son las deepfakes? Bueno, primero entendiendo que esto es inteligencia artificial. ¿Ocupan inteligencia artificial ustedes? Sí. Yo sí. Es que también el parámetro de qué no es inteligencia artificial todavía no lo logro entender, pero sí, yo creo que todos utilizamos. Hoy en día no las has ocupado. Sobre todo en tu trabajo. ¿Te cuento algo, Iván? Me fui de vacaciones, volví hace poquito y yo en chat GPT puse que me creara un itinerario para una mujer de mi edad, no voy a decir nada, que viaja sola a Las Vegas. Perfecto. Y fíjate tú que me hicieron un itinerario 10 de 10. Entonces ahí estamos utilizando inteligencia artificial. Eso está ocupando inteligencia artificial. Es un poco lo que vemos en el caso de Kate Middleton, que en el fondo es desde texto a imagen. Siempre parte con el texto, siempre parte con un humano que le pide a la inteligencia artificial, al software, al programa, ¿no es cierto?, crear algo, ¿ya? O crear un itinerario o crear un trabajo para la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Un ensayo, etcétera. Entonces lo que está pasando, lo que estamos viendo en el fondo es de texto a imagen, cómo empezamos a crear estas situaciones falsas. Vieron la torrentel, por ejemplo, para los panamericanos, que se prendió como una antorcha. Eso nunca existió, lo hicimos nosotros, pero más de 10 millones de reproducciones creían que sí había sucedido. Una locura. Y la gente iba para allá. Hasta a caída de los que creyó. Y la gente iba para allá y nos llamaba y decía, oye, si yo pongo el teléfono voy a ver que se prende la antorcha y nosotros, bueno, no. Pero bien, otro más que cayó. Ahora hicimos pasar también una lata gigante de Pepsi por la ciudad. Ah, cierto, la lata gigante. También la gente la iba a buscar. Entonces, en el fondo, se presta para cosas muy positivas en el mundo del marketing, en el mundo de la publicidad. Y también se presta para esto que estamos viendo, que de repente uno se asusta un poco, dice, chuta, ¿será la Kate Middleton? ¿Está haciendo algún anuncio quizás negativo? ¿O está diciendo algo que ella no quiere, en el fondo, también decir? Y ahí es donde nos encontramos con esta delgada línea. Pero la verdad, en todo siempre está esta delgada línea. En las decisiones que tomamos todos los días, cuando llegó el Internet, no, no te metas al Internet. Llegar a los teléfonos, no, ocupen los teléfonos, te hacen mal el teléfono. El microondas que produce cáncer. Claro, bueno, comer sano siempre es bueno. Pero en el fondo, lo que está sucediendo acá es una revolución de nuevo de tecnología, 3.0 le llamamos nosotros, en la cual, la verdad, lo que estamos viendo es que estamos elaborando a través de la inteligencia artificial con texto, ¿no es cierto? Y esos textos los estamos llevando a las imágenes. Eso es. Y bajo esa misma premisa, con textos que podemos llevar imágenes y demás, ¿tenemos que preocuparnos, de cierta manera, por estas nuevas tecnologías? O sea, sabemos que no hay que tenerles miedo, sino más bien aprender a utilizarlas y aprovecharlas. Pero siempre hay gente malintencionada, como diferentes casos que podemos ver. ¿Deberíamos preocuparnos realmente por estas nuevas tecnologías? No, yo creo que los que se preocupan son los que hoy día nosotros llamamos las personas estáticas. Y las personas estáticas se van a quedar realmente muy atrás. Entonces, la invitación es no quedarse estáticos. ¿Cuáles son esas personas estáticas que se quedan atrás en la información? Las que, claro, le tienen miedo y dicen, no, o sabéis que esto es demasiado para mí, tengo que llamar a la NASA. Que no aceptan el avance de la tecnología, por así decirlo. ¿Cómo? Que no aceptan el avance de la tecnología. Claro, claro. O que también le tienen miedo. Y ese miedo infundado también. Sí, claro que da miedo. Claro, de alguna manera te quedas ahí medio frenado y no tomas acción. Entonces, quizás tú hoy en día tenés una idea tremenda o tú tenés una tremenda idea de turismo y se puede hacer con inteligencia artificial y tú crees que tenés que llamar a la NASA o a Estados Unidos o a alguien más lejos del foto que te veo. Pero lo puedes hacer tú. Claro. Y puedes programar tú, sin saber programar hoy en día. Oye, Iban. Es bien loco. ¿Te parece si pasamos a revisar el video de Kate Middleton? Pero también aclararle a las personas que nos están viendo y a nuestro panelcito aquí a los niños que este video no está comprobado que fue hecho con... que es un deepfake. No está confirmado. Sí, es falso. Sí, es oficial. A eso mismo quiero llegar. ¿Qué manera hay para identificar un video que sea hecho con inteligencia? O sea, hay algunos que son muy obvios, pero hay otros que no son tan obvios. ¿Cómo puedo identificar yo eso? Porque de verdad yo no he visto que este video esté 100% confirmado de que es un deepfake. Por eso tú me dices, claro, es 100% falso. ¿Revisemos por qué? A ver, según tú, Iban. Bueno, mira, esto se ha visto mucho aumento de estos videos. No sé si han visto los de Tom Cruise, por ejemplo, o los de Morgan Freeman. Los de Tom Cruise. Claro, los de Morgan Freeman, sí. A nosotros nos están pidiendo ahora que hagamos a ciertos personajes también que ya no existen, que fallecieron, volverlos a hacer tocar música, volver a hacerlos jugar deporte. La verdad es que es bien difícil saber si son verdad o falso. Es súper difícil, pero tenemos unas pistas respecto a este en específico porque Kate Middleton hace unos años atrás vistió esta blusa rayada y grabó un video en este mismo lugar. No te puedo creer. Entonces se dice que se tomó ese como referencia para hacer este supuesto deepfake. ¿Qué opináis tú, Miguel? Esta vez es lo correcto. O sea, en el fondo esos son esos pequeños detalles que uno se da cuenta o las voces también de repente. Pero la verdad es que hoy en día con la inteligencia artificial, cada vez más, y esto es día a día, semana a semana. O sea, nosotros hoy en día estamos trabajando un proyecto para la FIFA, que no puedo contar, pero lo que sí puedo contar es que es hermoso, que es muy bonito y tiene que ver con las mujeres, que en el fondo durante 60 años no se hicieron mundiales femeninos. Entonces nos pidieron que nosotros con la inteligencia artificial recreáramos 14 mundiales que nunca sucedieron y que en el fondo... Ojalá que los gane tú a Argentina. Y que, güey, no sé. Y que le preguntáramos a la inteligencia artificial en el fondo de esa plataforma, preguntarle, oye, ¿quién fue la goleadora del primer mundial? Pero ahí usted recopila información de exjugadoras. Y también información... ¿Y quién hubiese ganado eso? Claro, y te empieza a crear quién ganó, quién creó la primera rabona. No fue Ruth Gullit, sino fue una chica en gana. Mirá. ¿Cachai? Entonces te empiezas a generar... Y lo más probable es que sí, si las mujeres hubieran jugado esos 14 mundiales, probablemente habrían sido mejor que los hombres. Claro. Entonces hay mucho de buen uso de la inteligencia artificial para también este mundo ficticio de crear la información, ¿no es cierto? Incluso hacia adelante, o sea, a la inteligencia le podés preguntar quiénes van a ser los próximos campeones del mundo, los próximos carnavales, y te tira por estadísticas, recopilando la información de los jugadores de todo el mundo. No sé, el Amin Jamal va a ganar el Balón de Oro del 2037 porque ahora tiene 16 años, entonces como que eso también... Se puede dar cierta información. Después, si es verdad o no, si se termina dando o no, va a depender mucho de otras cosas. Y bueno, tampoco es Eugenio. Ahora, pregunta. ¿Han creado inteligencia artificial para detectar si un video está hecho o no con inteligencia artificial? Muy buena idea, no, la vamos a empezar a crear mañana porque me parece un excelente... ¡Guau! Es que pasa porque de repente uno puede decir, no, esto puede... Bueno, hay videos que son muy obvios, videos o imágenes, que tú dices, ya, esto lo hizo la inteligencia artificial. Pero hay otros que no, y estaría buenísimo que tuviera quizás el mismo archivo del video o algo por el estilo que... A ver, pero espérate, ¿esto es real? Oye, estoy hablando algo serio, me tiran a la... No puedo creerlo. Ah, pero está bailando gitana, gitana. Bueno, pero el punto es que estaría bueno que quizás el archivo del video o la imagen tenga algo que diga, ya, esto fue hecho con inteligencia artificial o alguna inteligencia artificial que detecte otras inteligencias artificiales. Es súper interesante lo que decís. En el fondo hay mucho que legislar frente a esto y me parece súper interesante quizás un sello de agua que diga que esto fue hecho ahí, qué sé yo. Claro, que tenga ahí abajito una cosita, una letrita. Claro, pero en el fondo esto está avanzando tan rápido que hasta legislar en esto está complicado. ¿Cachá? Entonces, por eso digo que en el fondo no hay que quedarse estático, sino que hay que evolucionar con esto mientras anda. Ahora, la I de texto a imagen, a video, hoy en día a través de Sora, que no sé si han visto ese software nuevo que está a punto de salir. Sí, lo analizamos acá también. Eso, nosotros tenemos... Una chica caminando en Japón con lluvia, no sé si viste ese video. No, total, total. Y ahora el último que presentamos recién nosotros que es el primer video de música completamente hecho. Nosotros tenemos a un chileno, siempre hay un chileno, a un chileno que está de los testers ahí, que trabaja para nosotros. Entonces, estamos viendo a poquitito estos nuevos contenidos que salen, que son brutales. O sea, realmente se acabó el mundo de las cámaras, no para usted, para las productoras comerciales. En el fondo van a tener que reinventarse pensando en eso, ¿no? Pero lo que vemos es que comenzó con imágenes que las caras se veían media deformes. Como el video de Will Smith, por ejemplo, comiendo... Claro, ¿te acuerdas? Lo primero. El de la sociedad Vergara. Y eso es hermoso, porque en el fondo, eso va a ser para la historia de todos nosotros ver cómo evolucionó esto a hoy, que hoy se ve, pero así como estás tú. Pac, impecable. Como Kate Middleton. O sea, realmente se ve una persona de verdad como Kate Middleton, como ahí, como el sujeto que bailaba y varios otros en el fondo que están hoy en día apareciendo en esto. Ahora, lo que viene con esto también es súper importante, porque... Y viene este año, que es los streamers, los influencers, hechos completamente con inteligencia artificial. No, te puedo creer. Acá tenemos un streaming que es en el Olo, con nuestro Olo. ¿Tú streamiando? ¿Ah, sí? Ya. ¿Cómo podría afectar al Olo, por ejemplo? Claro, mientras él se va a almorzar, puede dejar al otro trabajando. Claro. ¿Pero a una réplica de él? Sí, puede dejar al clon del trabajando. ¿Pero diciendo qué? ¿Quién lo pautea? Nadie, porque tiene un cerebro de inteligencia artificial con chat GPT y que en el fondo todo lo que le preguntan él va contestando, en base a lo que él nutrió la información. De hecho, yo sigo una página en Instagram como que genera contenido de fútbol y es todo hecho con inteligencia artificial, con el audio de inteligencia artificial, con la información y todo. Todo. Y los tipos suben 10 videos diarios y tienen, no sé, millones de seguidores. Entonces... Pero porque, claro, debe ser fácil, aprietan un botón, esta información, pum, la ponen en una carpeta o no sé, y la inteligencia artificial lo hace automáticamente. Eso que sí es clave, porque hoy en día, por ejemplo, este tema de los influencers, de los streamers, en el fondo de los rostros con inteligencia artificial, rostros a nivel digital, de contenido digital. Entonces, en el fondo sucede que... ¿Tú a quién seguís, por ejemplo? A mí. Más famoso que seguís. Me gusta mucho la influencer brasileña que se llama Camila Coelho, que es de moda. Ya, bacán. Seguía Camila Coelho. Y si tú le escribes un DM, ¿no es cierto? ¿Te contesta? No, jamás. Lo he hecho. No me ha contestado. Ya. Entonces, en este caso, ella o una influencer creada nueva de cero, ¿no es cierto?, te va a contestar. Y tú le vas a preguntar, pongámosle que está hablando de MAC Cosmetics, de los rostros, de los colores, de los maquillajes, tú le vas a preguntar algo y te va a contestar inmediatamente. O sea, ¿Messi me puede llegar a responder? El clon de Messi. Más o menos. El clon de Messi. Pero te digo antes Messi. Me conformo con algo. Estoy feliz con el clon de Messi. Porque eso es bueno. Porque en el fondo, Messi y su equipo van a nutrir a esta AI con la información que él siente, que él piensa, que él contestaría en el fondo, etc. Y esa es la información que te va a llegar a ti de manera inmediata. Tengo una pregunta, Gal. Sí, dale. Sí, es que, devolviéndome a lo que decía Lolo hace un ratito, que también esto se puede usar de manera negativa. Entonces, pero, ¿de qué forma, como que graficame una situación negativa en la que esto puede ser utilizado? Pucha, que aparezca el pueblo, generalmente, los temas negativos siempre están linkeados a la política. Podría ser un comunicado presidencial con nuestro presidente, pero en realidad es un deepfake y se alteró la población. Siempre están todas esas cosas linkeadas a la política o a temas como destructivos. Una declaración de guerra a otro país, por ejemplo. Claro, ese tipo de cuestiones. Entonces, ahí en realidad esto es como, no soy más viejo que usted, pero en el fondo, gallos más viejos que yo vivieron en una época en que había un gallo que se llamaba Orson Welles. ¿Cachan la historia de ese sujeto? Se nota que es un chico. Bueno, Orson Welles es un gallo que agarró la radio una vez y por la radio dijo que habían llegado los extraterrestres y quedó la manzaca. ¿Cachan? Todo el mundo pensaba esto y corrían de las casas, fueron a los supermercados, es como las típicas embarradas que quedan hoy en día acá cuando hay un terremoto. Lo mismo que pasa en el fondo o lo que sea en el fondo a nivel social, puede suceder, puede suceder, pero la gracia es que en el fondo sepamos que no nos tenemos que informar o tomar decisiones por algo que vemos en redes sociales. Tenemos que en el fondo ir a hacer un doble check, un doble click para realmente informarnos si eso fue verdad o no fue verdad. Entonces depende mucho del humano siempre. El AI vive desde el humano que la crea y también los contenidos que crea el humano hacia la AI. Ahora, esto no hay vuelta atrás. O sea, según tu parámetro, no es que esto es como una moda y unos años desaparece. Esto vamos a vivir desde acá hasta que nos muramos, vamos a vivir con la inteligencia artificial trabajando o no con ella, depende de cada uno en lo que se desempeñe, pero cada vez va a ir avanzando más. Es una tendencia, o sea, en el fondo las modas van y vienen, pero las tendencias se quedan y van evolucionando. Van evolucionando, es cierto. Entonces, acá, o sea, ya hoy día, siendo que ha pasado poco tiempo dentro de, ¿no es cierto? O sea, no han pasado 50 años, sino que han pasado 3 años, tú ya puedes hacer como un esquema de, oye, así partió, mira cómo va y mira en lo que estamos hoy día. Una locura. Entonces, ahora yo te acabo de contar que vamos a crear un personaje, a Lolo, lo vamos a crear, le vamos a meter chat chipití adentro y este flaco puede estar almorzando, haciendo lo que quiera, pero su doble va a estar estremeando y contando todo lo que quiera. vaya, próximamente, yo no voy a estar acá. Es como, vas a tener que hablar con yo de ella. No, pero qué cuático, porque claro, ahí, bueno, hablábamos justo un poco del tema de cómo se legislan esas cosas. Por ejemplo, yo lo llevo un poco quizás más a mi área que es el doblaje, que es donde ha tenido muchísimo revuelo hoy en día que se generan, que es la voz de tal actor, que qué se ve, qué cosa. Esto, yo creo que en algún momento, o cómo lo ves tú, mejor dicho, porque en algún momento, claro, se va a tener que hacer un alto a la inteligencia artificial para quizás legislar ciertas cosas, porque legislarlo sobre la marcha va a ser muy difícil. Mira, se trató de hacer un alto y al más alto nivel, o sea, hablando de Elon Musk, o sea, los gallos más arriba de esta pelota, en un momento trataron de hacer un pare. ¿Y qué pasó? Pero fue heavy, porque estos decían que sí y estos que no. Entonces, los que paraban, nadie paró. Nadie quería parar porque te comían de atrás. Claro, nadie quería parar, entonces hoy en día ese como stop no va a suceder, entonces yo creo que acá hay algo, mira, lo que tú decís de las voces es súper importante y las caras también. Entonces, en el fondo, acá hay algo que es el registro de nuestra voz y nuestras caras. Cáchate lo que estamos comenzando, parece una película de ciencia ficción, ¿cachate? Entonces, en el fondo, si alguien ocupa tu cara para algo, o sea, en un deep fake en el fondo, debería haber una ley que proteja tu cara. Claro. ¿Cachate? Si alguien ocupa tu voz, debería haber una ley que proteja tu voz, así como la huella dactilar. Lo mismo, exacto. Entonces, eso debería empezar a suceder. ¿Quién se hace cargo? No tengo idea, ¿no? ¿cachate? Estoy pensando en algo súper mundano, como para irme en la volá, así como mentiritas piadosas. Aquí tenemos un colega bien traveso que es Juani, por eso. No, 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 pero me quema, me quema grabando, ¿a quién está hablando? No, pero en serio, gusta de la vida nocturna, los placeres de la vida como todos, pero, por ejemplo, Juani, en un supuesto de que estuviera en pareja, se va de fiesta y puede él escribir en algún chat, por ejemplo, si eventualmente tiene polola y la polola le escribe porque no le contó que se iba de fiesta, pues es el problema. Se está almacenando con mi historia. ella le manda un WhatsApp y le dice, mi amor, respóndeme, no sé qué, y está ahí, tres de la mañana. Puede, se da cuenta, se va al baño y le escribe a la inteligencia artificial todo, que le mande un audio con su voz a su polola, así como, mi amor, voy a despertar, estoy en el baño, ¿cachai? ¿Juan y haría semejante? Entonces, para cosas así, ¿cuánto sale el juguete ese? Te estoy poniendo un ejemplo de la vida total, cotidiana, mundana, que la gente en la casa, yo sé que me está entendiendo para dónde voy, ¿se puede llegar a hacer una cosa así? Hoy día no, dale un mes más, dos meses más, porque ya te lo hago más perdida. Ni siquiera estamos hablando de años, sino de meses. No, meses, esto va muy rápido. Pero estamos a este nivel, para que la gente en la casa lo sepa, ¿estamos a este nivel? Sí, a este nivel, o sea, literalmente, hoy en día, nosotros ya estamos desarrollando audios de cantantes, que bueno, vieron el caso de Flow GPT, como algo de Benito, Temón, el otro alegó, pero esas noticias, en el fondo, son mejores noticias, ¿cachai? Bueno, yo te lo digo a algo más terrenal, no a lo que dice Cami, que nunca ocurrió y nunca va a ocurrir. No, si son supuestos, yo soy relator de fútbol, ¿qué pasa con las voces? No sé, Mariano Clos, por ejemplo, que es una voz muy reconocida, o acá también en Chile hay muchos, las pueden tomar y le modifican un poquitito y ya no es la de ese. podemos crear desde cero un párrafo que la voz lea algo, mira, nos tocó ahora un pedido, no voy a decir de qué nombre nada, pero una persona que falleció, que era un tremendo relator de fútbol y con el permiso de la familia y todo y nos pasaron un guión de que había que revivir su voz y estábamos empezando a probarlo, esto fue a principio del año pasado y era increíble porque prácticamente tú le pasabas a la I las frases, la entonación, en esta parte es como más arriba, esta parte es un poco más profunda y ponía y play, y él muere. ¿Era él? Era él, era él, era él y después tú irías corrigiendo en el fondo el pitch de intensidad. Pero a lo que voy yo es en tiempo real, es decir, un partido que se esté jugando en vivo, ustedes lo pueden hacer en tiempo real, ahí la lleva Messi, la tiene, la toca para Ronaldo, Alexi, como ese tipo de cosas en tiempo real, porque un párrafo, bueno, es un párrafo escrito, la IA más o menos, lo va modificando, esos son los desafíos maravillosos que nos llegan todos los días y yo digo siempre que sí. Porque lo único que basta es en el fondo ponerse las pilas a escuchar un desafío de ese tipo y decir, a ver, veamos cómo lo hacemos, están las herramientas, en el fondo, cómo juntamos el puzzle para que eso suceda. Ya nos tocó al Mundial, para el Mundial ya nos pedían en el fondo hacer una especie de lectura en vivo con cámara de ahí para verlo, en el fondo, cuando no te hacen el foul y te tiras, no sé, el piscinazo, en el fondo era para ver cuál de los piscinazos era el mejor piscinazo, el mejor actor con las mejores estrellas. Entonces le medíamos la cara y en la cara en el fondo tenía que ver con estrellas si es que el gallo era muy dramático, si se pasaba de lo dramático, el dolor, qué tan cara de dolor, puso cuando cayó y eso era en vivo. O sea, me estás diciendo que posiblemente pierda el trabajo en unos años. Meses. Meses. Deep fakes, todo lo que es como fake, hoy por hoy está asociado como a algo malo, a una mentira, algo que no tiene credibilidad y estas deep fakes que también que tienen el nombre fake son un... Pero es que de nuevo volvemos a ese mundo de lo negativo y lo positivo, o sea, hoy en día en el mundo de la publicidad hay un hit, una tremenda tendencia con ocupar estos fake out of home que son estos que vieron de la antorcha, de la torre, ¿no es cierto?, de la lata Pepsi y así con varias otras que vienen, no les puedo contar, pero se vienen para la Olimpiada, se vienen un montón de cuestiones muy entretenidas y que en el fondo la gente los está pidiendo, quieren ver estas cosas que son imposibles que sucedan en la ciudad, pero las quieren ver, ¿sabes? Entonces, hay algo ahí en marketing que nosotros hablamos que es este nuevo marketing de innovación que dice que todos nosotros sabemos que estas cuestiones son falsas, obvio, pero en el fondo de corazón queremos que sean de verdad, entonces estamos pidiéndole a las marcas onda, bueno, tráenos, no sé, una carrera de auto Fórmula 1 en la calle, aunque no suceda, la gente va a salir a verlo porque en realidad queremos ver eso, queremos ver que sucedan cosas en la ciudad. Queremos ver como esa ilusión, ¿no? Claro, queremos ver esa ilusión de que alguien, no sé, un globo gigante, algún personaje se fue volando, se pinchó en algún lado y cayó, etcétera, entonces, están esas ganas de ver esas cosas. Sí, y esas ganas están hace mucho tiempo, es que me recuerda lo que tú dices, Gival, como la película esta del mono, gigante, que llegó a la ciudad, King Kong, que es como, claro, que tú dices cosas que sabemos que son irreales, pero que nos enamoraron. Lo que antes se hacía para el cine, con la inteligencia artificial, ahora se puede hacer para un comercial. Exactamente, exactamente, y ahí en el fondo también piensa en los publicistas, que antes estaban limitados con estas ideas y ahora, voy a hacer lo que queráis. Y ahora puede haber hasta un ramo de ida para la carrera de publicidad, por ejemplo. Espérate, se puede hacer todo lo que queramos, pero con menos recursos, ¿o no? Exacto, con menos recursos, sin menos presupuesto también. Yo tengo una pregunta que me asusta un poco a futuro, o sea, va a haber mucho menos trabajo, mucho menos puestos de trabajo, porque la tecnología ha avanzado y hoy por hoy vas a un supermercado y hay dos cajeras atendiendo y diez autoservicios y es más cómodo quizás. Te voy a poner más de eso en el aeropuerto. En las bencineras en lo mismo, en todos lados. Esto, aún va más allá porque, no sé, me imagino, un arquitecto, la inteligencia artificial te hace una maqueta del dibujo de una casa. Sí, pero ahí está el error, no es que la inteligencia artificial te hace la maqueta, el arquitecto le pide a la inteligencia artificial que te haga la maqueta. La maqueta con sus conocimientos. Claro, es una herramienta. Claro, es una herramienta. Esa es la primera barrera que hay que superar y sacarla y botarla. En el fondo, no es que te vaya a quedar sin pega, pero sí, que te quedas estático y no aprendes y no la utiliza y no haces esas preguntas como la que hiciste tú o la pregunta del itinerario en el fondo, que quizás eso, solo hacer eso despertó tu cabeza en, oye, podría hacer un negocio, ¿cachai? Y le pregunté, ¿cómo podría abrir eso? Y eso fue porque de floja nomás nos hizo un itinerario como con gracia y fue y metió la inteligencia artificial, ¿cachai? La cuestión que se me ocurrió. Las oportunidades que tenemos hoy en día todos nosotros a la mano que hasta el gallo que tiene el kiosco que lo ha tenido durante 50 años ahí, si hoy en día empezara a ocupar la inteligencia artificial, probablemente vendería más y probablemente ocuparía mejor su tiempo y probablemente si ocupa mejor su tiempo puede pasar más tiempo con su familia y entonces va a tener mejor salud mental. Entonces, igual estamos diciendo con todo esto que las deepfakes son positivas, tienen un... Son más positivas que negativas. La inteligencia artificial y los fakes y los deepfakes y las posibilidades de la inteligencia artificial son positivas en su totalidad. ¿Qué es lo negativo? Lo negativo es lo mismo que vivimos todos los días. En el fondo es creer en cualquier noticia falsa que pueda ser. Hay que hacer el doble clic, la doble revisión. Entonces, hay que sacar como del miedo de este tema. Eso. Claro, bueno, también creo que hace falta una idea que detecte otras ideas. Dejo ahí la idea porque en verdad, claro, como tú dices, hay que quizás hacer este doble clic, investigar un poco más, pero claro, por ejemplo, ¿qué pasa si un portal de noticias caen con un deepfake? Por ejemplo, de, qué sé yo, nuestro presidente haciendo una declaración de guerra, el ejemplo que dio la Cami, por ejemplo. No tienen manera de confirmarlo porque no hay ninguna herramienta que lo desmienta. Claro, lo tienen que verificar y quizás sale tardísimo la noticia. Claro, entonces ahí entramos también en un limbo de qué cosas puedo permitirme, cómo corroborar, qué cosas puedo permitirme investigar y qué cosas quizás en algunos casos no puedo, que son quizás de urgencia máxima. Por ejemplo, una declaración de guerra. también es muy extremista el ejemplo. Pero está bien el ejemplo, pero no estamos viviendo en una época que había una declaración de guerra y que prácticamente había un gallo con el dedo en el botón rojo y todo está allá, sino que estamos en una época que hay un poco más de tiempo. Ahora, eso que dijiste tú es clave, tú dijiste, quizás yo no voy a tomarme el tiempo de revisar una persona estática. Claro. No hay que ser estático, hay que moverse, en el fondo, si hay una noticia que en verdad te impactó, Chutaer, revisa por si acaso. Y lo más probable que si te impactó de ese nivel como lo de Kate o otras cosas que están apareciendo, al fondo, tú lo vas a volver a revisar. No hay que estar estático. ¿Y sabes tú? Que yo creo que al revés también se pueden generar más trabajos porque, por ejemplo, en el caso de los medios, ante un anuncio así como el que estamos mencionando, yo creo que quizás se van a crear ahora departamentos o empresas grandes o pequeñas con periodistas, me imagino, a cargo de verificar información. En un futuro, te estoy diciendo. No, eso ya está. Se van a abrir más puestos de trabajo y a ti como periodista te pueden contratar como para eso, para ir corroborando las fake news, ¿cachai? Hay que trabajar con la idea. Y así, entonces, los medios van a saber que tienen que llamar a los departamentos, a estos nuevos departamentos para confirmar y va a ser rapidito. Entonces, a lo mejor también estas tecnologías van a abrir campos laborales. Claro, o sea, definitivamente, o sea, insisto, en el fondo acá hay que trabajar con la inteligencia artificial, hay que ocuparla como herramienta, entonces, los que se van a quedar sin pega son los que no la estén ocupando. Y a nosotros nos ven mucha gente joven, ¿cómo alguien que quiere meterse en este mundo, que tiene que estudiar, hay universidades con esto, ¿tú cómo te metiste en ese mundo, cómo aprendiste? No, yo vengo de años de una vuelta bien larga en este tema, pero la invitación, la invitación, o sea, para los jóvenes, para los viejos, para todos, la invitación es súper transversal, en el fondo, hoy en día, en su propio WhatsApp, prontamente, porque ya está activo en Estados Unidos, va a aparecer un botoncito de inteligencia artificial. No te puedo creer. ¿En WhatsApp? Eso no la sabía. En el mismo WhatsApp les va a aparecer un botoncito de inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Significa el asistente, es un asistente de inteligencia artificial, el cual nosotros le vamos a preguntar a este asistente, oye, ¿cuál sería mi mejor itinerario de viajes para irme a México? Y me ha entregado el mejor itinerario de viaje. Oye, ¿cómo podría yo, podrías tú prepararme, qué sé yo, un esquema de deportes para hacer durante la semana? Entonces, ese se llama el asistente, el assistant, ya, el AI assistant. Eso es lo más nuevo que viene ahora, que ya está del año pasado, pero a modo beta, que ha estado saliendo en todos lados. Va a haber una versión beta para WhatsApp. ¿Cuándo? Pronto, muy pronto, en meses, lo van a tener en el WhatsApp activo y van a poder preguntarle lo que quieran. Y entonces, diciendo esto, en el fondo, ¿qué es lo que estamos tratando de invitar? Es que todo el mundo puede hoy en día ocuparla ahí para preguntar y después de la pregunta vienen esas como búsquedas de necesidades y soluciones. Todos tenemos ideas de cosas para hacer y proyectos para hacer. Entonces, la idea es llevar esos proyectos y esas ideas con la inteligencia artificial como un asistente que te ayuda a ir preparando el proyecto, te ayuda a ir preparando la visión y te ayuda también viendo, o sea, si no sabés de finanzas, te puede ayudar hasta cómo hacer un plan de negocio para tu proyecto. Entonces, ¿necesitás estudiar? Sí, es necesario estudiar, ¿no es cierto? Porque hay ciertas cosas de la educación, de las carreras que te van a ayudar a poder guiar esta inteligencia artificial. Pero, así siendo súper, así como extremo, con la inteligencia artificial en pleno proceso de estudiante, tú puedes llegar a generar una mega empresa. Literal. No tenés paquete, o sea, en el fondo, hasta si ya la creaste, puedes no salir, si querés, no graduarte, en el fondo. O sea, a ese nivel están las posibilidades hoy en día en las manos de todos. Y los que no tienen la posibilidad de estudiar, porque no todos tienen la posibilidad de estudiar, la inteligencia artificial es una tremenda herramienta para empezar a aprender lo que no puedes aprender en la universidad y para empezar a crear proyectos. Entonces, es brutal, o sea, pero hay que estar encima. Entonces, genial la invitación, lo que tú dices a los que los ven acá en este programa, porque las posibilidades son infinitas y la verdad es que si se quedan quietos, es culpa de usted. En resumen, es aprender a usar la IA y crecer junto con la IA. Exacto. Y aprender a hablar el lenguaje. Mejor dicho, imposible. Es súper importante el lenguaje, la forma de hablar, cómo le pides toda la inteligencia artificial. Mientras más información le des, lo vamos a estar aprendiendo con el tiempo. Claro, y vas entendiendo si te entiende lo que tú le estás pidiendo, lo tienes que pedir de otra manera. Es genial, es genial. Así que empiecen a ocuparla más ustedes dos que... El ser humano la verdad es que la uso muy poco, yo la usaba así como en su momento cuando apareció como para jugar, así como preguntarle cosas o crearme tal historia. Ahora lo veo... Se puede programar un programa, se puede hacer un desarrollo, alguna idea. Hoy aplauso para Igal, que nos está incluyendo, pero con todo respecto a la inteligencia artificial y a los deepfades que queremos despedir. Por supuesto, también nos gustaría, nos encantaría contar contigo en una próxima oportunidad para seguir hablando de este tema. Encantado, vengo las veces que quieran hablar de juego, también desarrollamos juego, ya les corté ahí en el base. Y se pueden crear con inteligencia artificial, hoy en día todos podemos ser desarrolladores. Me gustaría hablar de eso porque como yo estudié diseño y desarrollo de videojuegos, para mí es súper interesante como quizás llevarlo de por estar. trabajás con nosotros, necesitamos desarrolladores. de videojuegos también, está buenísimo. Listo, entonces quedaste matriculado. ¿Hay alguna página web o alguna roba en Instagram? pueden seguirnos en Instagram en wise-is. Esa cámara es tuya, Igal, para que promuevas tus redes y todo. estamos en Instagram wise-is, que es wise innovation studios. La verdad, página web no le hacemos mucho porque es muy antigua esa cuestión, así que solo redes sociales llegan a poder ver en el fondo todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos creando en distintos países de Latinoamérica, así que se van a entretener harto ahí y la invitación nuevamente es a no quedarse estático y a innovar con sus ideas, a ocupar la inteligencia artificial y todas las tecnologías que hoy en día está a la mano de todos. Así que gracias a ustedes también por la invitación y encantado de verlos de nuevo. Ahí podemos hacer algo más vivo y yo les puedo dar el teléfono porque no hacen cuestiones de entretenida. Lo banco, interesa. Lo banco, es el trabajo de invitarte nuevamente. Vamos, treventos, gente. Bueno, con ese tremendo datazo y la invitación para que ustedes también aprendan a usar la inteligencia artificial. Nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Pero no se vayan, ya volvemos. ¡Gracias!